En algún lugar del tiempo y la distancia Cuyo nombre quizás pueda recordar De la mano de Caronte y a esta orilla de la estilla Testamento de locura quiero dar Testamento de locura quiero dar Con el gelmo protegiendo mi cabeza La cordura de este mundo combatir Y de mi alma y seguía derramando mis certezas Más allá de la apariencia en que crecí Más allá de la apariencia en que crecí Lanza en manos sin duda lo mil gigantes Descubrir Voy soñando los caminos que me hacen latir Por ser hombre y por ser libre Trituré mis huesos por vivir Trituré mis huesos por vivir Fui cometa luz efímera de estrella Un instante de esperanza por quemar Los segundos de mi tiempo en el fuego de tus noches Solo excusa de justicia y de verdad Solo excusa de justicia y de verdad Danza en manos sin dudar a los mil gigantes Descubrir Voy soñando los caminos que me hacen latir Por ser hombre y por ser libre Trituré mis huesos por vivir Trituré mis huesos por vivir Lanza en manos sin dudarlo Mil gigantes descubrir Voy soñando los caminos que me hacen latir Por ser hombre y por ser libre Trituré mis huesos por vivir 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 Trituré mis huesos por vivir